Era para acá, ¿no? Aquí está la tienda de regalos. ¿No es esta la tienda de regalos? No. Ah, que no puedo salir por ahí, vale. Por acá entonces. A no ser, Bieber. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Estos se fueron para el gulag. ¿Qué coño? Antonio, por favor. Ah, pero no se activa. Se desactiva, vale. Bueno, una razón que no conozco se desactiva. Vale, ahí nos salió el negrito este. Ay, qué rollo. Buena, Gritobal. Black, no vas a hacer la reacción a Escaramuche y Farisa. Ah, no. Escaramuche la hice. Me faltaba Farusan, nada más. Pero voy a avanzar la alquena. Quiero terminar el quena. Porque me salió una oferta por ahí. Me ofrecieron pagarme la mitad del Calisto Protocol, un amigo del trabajo. Que quiere que lo juegue, entonces... La mitad del juego me lo va a pagar él. No sé, yo quiero jugarlo, entonces. Bueno, pues en eso estamos. ¿Qué pedo? Cristo Malgamer, dice... Es que hoy sacaron uno nuevo. Ah, vale. Entonces, ahorita lo hacemos siquiera. De Escaramuche. Ahorita lo vemos, tranquilo, Grit. Hay tiempo. Vamos a jugar una hora y luego lo hacemos, ¿vale? Antes de irnos a dormir. Vale, nada. No nos puedo abrir. Ya está la chava. ¿Qué dicen? Hay un relic aquí. Estas rocas se ve como parte de una estructura más grande. Cristo Malgamer, dice... Ya yo vuelvo en un rato. Dale. Hay que liberar los otros campos, dice. Bien. Baglárate. Eso. ArtVideo. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, asqueroso! Necesito encontrar dónde está esto. Limpié aquí, pero no sé dónde... Ah, ya lo vi. Creí que era... Ah, ¿qué aquí es? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! Ah, ¿y qué? Ah, vale, hay que limpiar ya, te imaginas. ¡Suscríbete! Tenemos una. Ya limpiamos la zona. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, vale, vale. Otro más. ¿Qué? ¿Hacia dónde? Vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. voy a ir por el mal leo primero que esta lejisimo asqueroso es esto voy a ir por el mal ¡Aguante! Un choloquito, mira. Otro choloquito. 29 Sigue las raíces. Ah, claro. Ah, pero por acá no es. Para el otro lado. Venga. Ah, pero no se puede pasar por ahí, supongo, ¿no? A ver. No se puede pasar por ahí, entonces debe ser por acá. No se puede pasar por acá. Ah, mira, había un choloquito. 30, me faltan 5, venga. No, te voy a poner, pero es que tengo que hacer esta madre ahora. Ah, mira, pero viene de aquí. No. No. ¡Suscríbete! 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 ah ya 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 porque ya sé qué cosa lo que quiera hacer me llevan de un lugar a otro los pendejos qué chido por cierto muy buena chico se me ha olvidado a esta altura bienvenido a mi árbol le viene un jefe uy mierda ok ah pendejo ya me cansé de estivo no no inicio otra vez vale quick grow ay dios mío santo no no he entrado al discord por desgracia para ti no he entrado al discord ahí viene el jefe vale latiguito uy esto se va a poner muy feo mira el general por paz no me digas que te vas a quedar ahí ay pendejo uy mierda es en serio que no te vas a ay dios mío santo ataquen pequeños amor y ay yo yo a chupar la primo de fadet feo esto de fadet feo dice pues unas imágenes chulas en discos algo así y esta que para ver si los miras las imágenes no te lo checo si donde están las niñas de la niña y yo no supongo como que eso te refiere de fadet feo dice algo así es un pez y lagartito me imagino y deben con ganas lo hizo con amor mi pero aquí me falta mira que me puedo ir por aquí vale pero necesito necesito encontrar el de esta flor de fadet feo dice cuantas hijas tienes lag nada más tengo una o en cuenta crees que tengo a la madre que pedo de fadet feo no se jaja capaz que tienes dos nooo 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 Pero quería jugar Quena, te digo que me van a Te deseo Cristóbal Que me van a dar ¿Cómo se llama? Un amigo me ofreció Pagarme el juego de Calisto Protocol La mitad de lo que cuesta O sea, 600 pesos Entonces yo voy a poner la otra mitad Ya me sale la mitad del juego, entonces vale la pena Pero para eso tengo que terminar Primero este juego, le dije que si me daba chance De terminarlo y me dijo, si, termínalo Y ya me avisas Para verlo Entonces pues voy a aprovechar que me están Aproveche el bug, dijeron ustedes Vale, por arriba Tengo que aprovechar el bug Si no lo aprovecho ahorita no lo voy a aprovechar nunca De Fadid P Dice También subí más aparte de las imágenes black A ver si checas Ok 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 Creo que aquí hay un problemilla. A ver, se sube por acá. 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 No sé por qué lo silenciaron. No sé por acá. No sé por acá. Yo no mando a silenciar a nadie, por lo general. Puro broma, puro coto. No lo bromeaba, me gusta joder a la gente, ya lo saben. Si realmente quisiera banear a alguien, no le pediría a otro que lo hiciera. Lo haría yo directamente y lo mandaría al abismo. Ah, no necesito pedírselo a nadie. Claro, yo también estaría asustado. Si me le pusiera el brinco a un moderador, claro que estaría, a un moderador o al admin, estaría asustado. Pero mientras no. No, no vienen casi. Es que uno trabaja y el otro estudia, creo. Así que muy difícilmente los vas a ver venir. Está padre la zona, ¿no? El diseño de islas y todo. Es inspirador más que nada. Blonde. Blonde. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Buena, Luz. El buen bot, sí señor. Nunca falta. El buen bot, nunca falta. El buen bot, nunca falta. Ah, no sé. ¿Por qué? Luz nunca me ha contestado, así que yo he de suponer que es un bot. Pero bueno, puede ser que sea alguna persona que viene, nada más le gusta dejar el directo ahí y ya. También. Mierda. Pensé que iríamos arriba, no para abajo. Hasta arriba, pensé que íbamos a ir. Yo he visto que los bats hacen directos cuando entro a su perfil. Pues interesante. Pues interesante. ¡Mierda, mierda! 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 ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! 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 este el segundo al principio es un poco lento porque pues bueno piensas que ya no te van a salir personajes etcétera pero conforme vas agarrando te va gustando el juego vale normal canon y si te salen personajes que tú quieres pues más todavía aún están muy suculentas yo al principio dije me va a aburrir y me empezó a aburrir al principio y un momento pero hay un momento en la historia donde hace boom vale se va para el cielo el juego exista bastante bueno y como está empezando todavía le van a meter y skin ya vi por ejemplo en internet una skin que van a meter están hay una donde la nueva esa que me traen en el disco o prácticamente es un calzón citó una tanga y este es una tanguita y este y trae unas cositas de creo que se entiende vale de colores donde donde caen cosas no puedo decirlo vale porque es un canal para niños es un juego para niños entre comillas pero creo que se entiende lo que trae en las orillas entonces está bastante subida de tono para mi punto de vista no a normal canal 4 dice no parece para mí no no el ni que no el ni que me refiero a este que estamos jugando ahorita entonces no puedo decir cosas estas cosas que no se pueden pues e y y y y y ¡Suscríbete! No entiendo para qué quiere que vaya hasta allá Tengo sin entenderlo O sea, voy allá y luego... Ah, vale... Sí, porque me caigo y me muero... Normal Cannon Si puede ser mañana se reinicia el barrio Algo así Vale, ya se abrió la planta De Fadife Dice Norman, ¿qué quieres ver? No te diga que te quiera ver Chiquito, eso está bien De Fadife Dice Y para esas cosas ya está Atsu Las cosas como son, ¿no? Eh, cabrones Vale, 35 Ah, no, 34 todavía Norman, entonces, ¿qué dices? Vemos peli o anime, muchacho Yo quiero verla del motosierra Pero lo vamos a ver juntos Pero ya nada más que esté completa, ¿vale? Al menos la primera temporada A ver si no me duermo En Amazon está Ghost in the Cell Eso estaría buena verla Oh, sí, Michelle La vemos el sábado o domingo, ¿sale? Me acuerdan nada más, porfa Ah, ya sé dónde llegué, vale Interesante a dónde llegué Norman Cannon Dice Black, tú te has visto esa película De la princesa Mano 1 Bueno, no, que no Dicen que está buena Ah, es una estatua Mierda, nos va a partir la madre Lo estoy viendo venir Tengo Amazon Prime y Crunchyroll Son signos de damage en la sangre Pero creo que puede haber un poco de vida A ver si no lo posee La planta Adidas Love Fue la mordadera De Fadipe Rufus Dice You're okay También está más I can't believe it What are you doing, big guy? Hola, mierda Easy there, old friend I'm happy to see you too De Fadipe De Bayonetta Uh, esa no la he visto La violeta Vale, hay que subir hasta arriba Me imagino ¿No? Relique es tu mierda Güey El Atsu Ah, no sabía que si le tiraba Una de esas Ah, no No sabía que si le tiraba una pelota Me daba algo De Fadipe Dice Si está en Amazon Ah, vale Aquí Entrada a la forma Vámonos Hay que regresar Pero qué madre pasó ahí Quien sabe Supongo que ya podemos nadar De Fadipe Venga Dice Norman te llamo mañana Para ver algo Sí Norman Cannon Dice Bueno, dale Forja Este para acá De Fadipe Dice Vemos el de la motosierra Norman Cannon Dice Los bichitos también nadan Ah, sí Los bichitos también nadan Fuera, asquerosos La forja está hacia acá Aquí Norman Cannon Dice Me gusta que a veces se pone en cámara lenta Sí, está guapo No hay más Cuercos, ¿dónde están? Ahí te quedas De Fadipe Dice Norman, ¿a qué horas te llamo? Cristobal Gander Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol Norman Cannon Ah, pendejo Al ataque Mis pequeños enanos Ah, ya tengo tres acciones Chicos Como subí de nivel Me dieron tres acciones Venga Hay que abrir aquí Vaquero Oh, de vaquero En la tarde no puedes Hay de vaquero Venga Norman Cannon Dice No Fadipe Estoy ocupado Ah, no la pueden llevar Tienen que ir por Toma Acá la tengo Toma Cómetela Fadipe Norman Cannon Dice No No Dase la Cristobal A Cristobal le gusta más Saborear esas cosas De Fadipe Dice Si pues a Cristobal le gusta Saborear y tocarlo Jaja No importa si es mío Si es de alguien que él quiere No Cristobal Cómo te van a sacar esos memes Carrito de sombrero de cubierto A ver de cuál no tenemos Mira de vaquero Uno, dos, tres Uno, dos, tres De Fadipe Dice Ya viste Es lo que digo Que no le importa Quien lo toque Jaja No, Cristobal Cómo no más Cómo más Decir eso Hay un pellejito más Vamos a permitir Que te toque cualquiera Cristobal No Y más si se llama Faded Ese puerco Es muy puerco Dice Aparte no se queja Si lo tocan Jaja Andale Eso es muy puerco Cristobal Yo te respetaba Pero no Más Más decepcionado Ah, es que no recogí Eso es muy puerco ¿Puedes usarlo para mí? Ah, vale Este es el mismo Nada más Que por el otro lado Vale, vámonos Rufus Ahí viene Rufus Dice Black si sabes Cuál es el anime De la moto Este que te agarra Por el orto Uy, mierda Vale, vamos hasta allá arriba Ok Hay varias cositas Que para mí voy a visitar Pero no Mayerolito De Fadispe Dice Pince a Zula cornuda Porque pega su cabeza En la roca Por razón Está así de pelleto Otro más Uno Todos los paisajes Están hermosos De Fadispe Dice Dice ¿Quién es Atsu De los monstruos pequeños? Más pellejo Cristóbal es el que lleva Aquí arriba Cristóbal es el comandante Lleva arriba Mira, ese es Cristóbal El pellejo De los pellejos El comandante Y todos los demás Son mis pellejitos Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Ay, Dios mío Ahí está Me está chingando Porca de un hombre Y el subcomandante Es Cristóbal Cristóbal es el comandante De los pellejitos Vale, vamos a una hora Vamos a ir dejando Ahorita un poquito más adelante Norman Cannon Dice La como pusiste Eserate en el hombro Ah, no sé Se pone solito ¿A mí qué me pregunta? Claro, ¿y cómo le pego? ¿Con la ola o qué cosa? Hola, Yuki Yuki Rokuro Dice Pregunta ¿Ese juego está bueno? Sí, a mí me gustó A ti no sé si te gusta Pero a mí sí me gusta Normal, esas cosas No se preguntan, muchacho A mí sí me gustó Bueno, por ahí se baja Ah, ya vas a empezar Y me encantó A madre Y la verga Muy rica Ya, sé feliz Coño Todos sabemos Que Cristóbal Te la chupo ya Tres veces Pero tranquilo Cálmate Dice Parece un tipo Tumradin Pero sin gráficos Realistas Pues si eso no te parece Realista No sé que lo sea A mí me lo parece Digo No es realista Realista Pero Ah, va Es el mismo camino Ya lo jugué Pero los de Tumradin No son realistas Ni de coña Al menos No son los dos Que he jugado El tercero No sé Por ahí lo tengo El tercero Igual en disco ¿Quién pone una forja Encima de una montaña Dice No has visto Millo y milla Con cien de probabilidades Ay, ¿cómo piensan Que voy a subir allá? Por el ojete Ah, vale Ya Creo que había visto Que no activó La otra piedra Si me daba tiempo A llegar Pero mejor aseguro Uy, no me voy a tirar Esa madre Yuki lo curo Dice Ese juego pide bastante Bueno, yo Gráficamente No sentí que me pidiera La gran cosa Inclusive lo bajé Y lo siento estable Me da de vez en cuando Unos tironcitos Pero Creo que es normal Porque estoy editando Y grabando Si no lo podría jugar A toda la calidad Que da La madre Debe ser allá El huevo Lo sabía Mierda Se me acaba El tiempo Al de la madre Detrás de ti Imbécil Claro Tenía que ser ¿No? Un cuadrán de piedra Claro No le puedo hacer nada Ah, pendejo Ay, cabrón Vale, ya entendí Cómo matarlo De Fabi Dice Uki en navidad Le puedes pedir a Santa Una fez de gama Yuki lo juro Dice Si claro Santa es rico ahora De Fabi Dice Estoy haciendo Tu carta Para Santa Black A Puerco A Puerco Yuki do Kuro Dice El viejo barbón se anda robando las galletas y entrando en las casas sin permiso Normal canon Dice Me gusta cuando le apegas con los pellejitos unidos Eh, ayúdanos pellejitos Fuera árbol, asqueroso Pero este si estuvo difícil, ¿vale? No fue un jefe cabrón, pero en una dificultad más alta si debe estar bien cabrón Black si me duermo es tu culpa Pues duérmete, coño Dale un martillo Pellejitos unidos Ay, bienvenido amiga roba para ir a mi árbol Pellejitos unidos, sí, algo así Martillo Adir, fir, el temor de Adir Esta mecánica me gusta, pero está muy mal implementada en el ratón Ah, puta madre, lo desactivé antes de ponerlo Muy complicado usarla con el mouse O sea, no es fácil de controlar No, no es fácil de hacer Si, no lo desactivé, hay que decir Conocen Nos encontramos ¿Cantos? ¿Cantos? ¿Quien? ¿Puedes hacer? ¿Cantos? ¡Cantos! Sí, no es fácil de hacer Como si notáramos si estuviera Si se puede también Pero no lo quiero usar Me siento cómodo jugando con teclado No porque me guste De hecho me siento más cómodo con control Pero hay juegos que se sienten más cómodos Con teclado Y esta es la única mecánica Esa cosa es la única que no me gusta Ahí en fuera todas las mecánicas están bien Aún sigo despierto dice Este es para regresar me imagino De Fadi P Dice Pues quieres una canción de Kuna o qué No entiendo ¿Para qué quería eso? Ah vale Creo que Creo que ya entendí Que cosa es lo que hace Yuki Rokuro Dice La gente está usando últimamente mucho la CIA Ahí está Yuki Rokuro Dice Y estaba pensando en crear LOL Dejó entrar agua Para inundar la zona Qué chulo Bueno Por aquí lo vamos a dejar chicos